De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, varias personas en el extranjero estarían realizando campaña adelantada. Julio Olivo sostiene que el ente colegiado se tiene que plantear qué hacer en estos casos, aun cuando el TSE no tiene oficinas fuera del país. Hay que tener cuidado sobre esa propaganda electoral anticipada que se puede estar realizando en el exterior. ¿Cómo controlamos la campaña electoral anticipada que pueden estar haciendo los partidos políticos y posibles candidatos que están promoviendo su imagen en el exterior? ¿Cómo hacemos si no tenemos oficinas? Y además no tenemos presupuesto para instalar oficinas en el exterior. ¿Qué información tiene? Bueno, es la información que está circulando en las redes sociales y la gente le comenta qué hace el Tribunal Supremo Electoral para parar la campaña que están haciendo incluso funcionarios de gobierno. La respuesta parece que la tienen los diputados. Aumentar las sanciones a quienes violen la ley. Arena y el FMLN hacen señalamientos directos hacia nuevas ideas. Garantizar es que vamos a endurecer las penas porque actualmente no solo los partidos están haciendo campañas adelantadas, sino que también ONGs, incluso hasta el mismo gobierno, alimentando partidos políticos, repartiendo agua con partidos políticos con dinero proveniente, por ejemplo, del gobierno. Hay hechos públicos y notorios que no necesitan probarse de que han salido a luz pública por redes sociales en donde partidos políticos vinculados al gobierno han repartido granos básicos, agua, abono y otro tipo de insumo del Estado con chalecos del partido Nuevas Ideas. Los consulados, sobre todo en Estados Unidos, están siendo utilizados como sedes de nuevas ideas para poder organizar reuniones y para poder organizar reuniones partidistas. Porque yo no puedo, en base a rumores que este señor del Tribunal Supremo está diciendo, si él no presenta las pruebas, son rumores, que presente las pruebas, se vaya a las instancias correspondientes y entonces sí nosotros podemos dar opinión y que se aplique la ley. En la próxima reunión de la Comisión de Reformas Electorales se podría emitir un dictamen donde las multas de 4 mil dólares se incrementen. Todavía no se ha determinado de cuánto sería el aumento. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.